Somos jóvenes normalistas que deseamos con fervor educar a nuestro pueblo y formar una patria mejor incultándoles la idea de aprender y buscar la verdad y con bondad y amor siembro en el corazón la semilla de la educación y con bondad y amor siembro en el corazón la semilla de la educación nuestra escuela es aún pequeña pero de gran corazón trabajamos siempre unidos caminando del triunfo en pos seguiremos el ejemplo de los martires de la verdad que supieron luchar y supieron morir por el bien de la humanidad que supieron luchar y supieron morir por el bien de la humanidad educar, educar será nuestra gran misión preparar, preparar el futuro de nuestra nación pues sabemos que así la ignorancia se terminará y podremos decir con mi patria cumplir al mostrarles la libertad y podremos decir con mi patria cumplir al mostrarles la libertad nuestra escuela es aún pequeña pero de gran corazón trabajamos siempre unidos caminando del triunfo en pos seguiremos el ejemplo de los martires de la verdad que supieron luchar y supieron morir por el bien de la humanidad que supieron luchar y supieron morir por el bien de la humanidad educar, educar 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 será nuestra gran misión la unión pero de la humanidad y